Ya sea virus o persona, planta, objeto o animal, siempre es muy perjudicial cualquier cosa con corona. Nos ha metido en chirona en el propio domicilio, causa más mal que un concilio, un tsunami o una guerra, y a la gente de la Tierra la tiene pidiendo auxilio. Nadie negará este hecho. El tema pinta muy mal, por lo que es muy natural que quede el orbe maltrecho. Pero lo que no hay derecho es que nos lleguen noticias falsas, falaces, ficticias, inventadas por gentuza. El mundo es una chapuza y está lleno de inmundicias. Los cuerdos somos testigos de que hay locos que aprovechan la coyuntura y le echan la culpa a sus enemigos. Proponen crueles castigos con toda malevolencia, se comportan sin decencia, calumnian al sursun corda y son en fin una horda amiga de la violencia. ¿No tenemos suficiente con la vírica batalla sin que te venga un canalla a incitar odio en la gente? Pues no, porque diariamente sueltan su hiel por doquier con el fin de recoger algún político rédito, con el arma del descrédito y el alma de un lucifer. Estad amigos seguros de que en el género humano están los que dan la mano a su prójimo en apuros y están los seres oscuros que disfrutan torturando. Son los que se alegran cuando alguien tiene que sufrir, pues les suele divertir ver a los otros llorando. Y la conclusión que extraje es que a esa tropa ofensora no hay que darle ni la no hay que creer su mensaje ni permitir que te ultraje. Dadles para ser felices sin morales cicatrices en vuestras redes sociales, aunque sean virtuales, con la puerta en las narices. Bloquead a quien mal mete, borrad a los que amenazan y a aquellos que se solazan de ver a otros en un brete. Pasad, no les deis carrete a las voces de la inquina, no les sirváis de bocina. Y pues tenéis el recurso de interrumpir su discurso, detened su guillotina.